El objetivo de este gobierno es crear trabajo como primer objetivo, el segundo crear trabajo y el tercero crear trabajo, porque con trabajo, con empleo es que se desarrolle un país. Este pueblo estaba destruido, este pueblo estaba matando el hambre y ahí estamos ya mucha gente elaborando y queremos que siempre esto siga así como lo apoyamos, nos sentimos muy conformes con lo que hizo el presidente hoy.